De repente Carla lo debe tener guardado ahí y le está diciendo, ahora hazlo efectivo, ahora que estás soltero realmente. Bueno, divorciado, pues claro. Así que esta payasada que ahora pasa con ellas, porque yo creo que él finalmente está pasando el rato. Está teniendo a su paño de lágrimas, que fue la que le abrió las puertas de la casa hasta el primer instante. Magali Medina revuelca a Cristian Domínguez, ya que luego del famoso beso que se acaba de dar la parejita a nivel nacional, Magali le recordó a Carla el por qué no debería estar con Cristian Domínguez y que se acuerde de todas las infidelidades que le causó en el pasado. En tanto, la hurraca también le dijo esto. ¿Qué mujer está contenta con un oyuco? ¿No? Un oyuco se supone que vas a estar tanto tiempo con un oyuco. No te pases, pues. Pero recordémosle todas esas cosas. Y cuando iba con su calzón en plástico, así su calzón, al set de televisión, ¿no? Se fue al programa de Beto Ortiz con su calzón. Porque hoy los dos protagonistas de los besos de ayer han hablado. Ella habló en la radio y él habló a la salida del programa de Panamericana, ¿no? Ella, por supuesto, en divas, se fue a su carro y no quiso decir nada y dejó que Domínguez viera la cara por ella. Pero esto es algo que ¿por qué la gente critica? Porque hace mucho tiempo, cuando ellos tuvieron una relación, cuando ellos tuvieron un hijo, cuando se casaron incluso simbólicamente, porque la nariz más chingüengüenchona de la cumbia no estaba divorciado. Entonces, siempre para jugar, ¿no?, con los sentimientos de las mujeres, pues la llevó a ella a una boda simbólica. ¿Se acuerdan de la boda simbólica? E incluso le firmó un acuerdo que creo que era un contrato de esponsales. Como diciendo, yo en este contrato firmo de que nos vamos a casar legalmente algún día. Es un contrato, de verdad, así se hace. Algunas parejas lo hacen. De repente, Carla lo debe tener guardado ahí y le está diciendo, ahora hazlo efectivo, ahora que estás soltero realmente. Bueno, divorciado, pues claro. Así que esta payasada que ahora pasa con ellas, porque yo creo que él finalmente está pasando el rato. Está teniendo a su paño de lágrimas, que fue la que le abrió las puertas de la casa hasta el primer instante, y él está muy agradecido por eso. Pero él está pasando el rato. La que está ilusionada, creo yo, es Carla Tarazona. A ella se le hizo el milagrito. El hombre que alguna vez pensó que era su príncipe azul, mentiroso y todo, pero príncipe azul, al fin y al cabo, para ella, pues está otra vez a su alrededor. Está junto a ella. Está junto a ella. Se levantan temprano, van al trabajo juntos, entrenan juntos, comparten a los hijos juntos. Ella está jugando a vivir su vida idílica de familia. Está jugando a la casita con Domínguez. Cuando no sabe que Domínguez, en menos de lo que canta un gallo, se va a ir volando a otro nido que encuentre por ahí, o a otros nidos que encuentre por ahí. Pero bueno, le recordamos con esto que ellos, hasta hace algún tiempo, se peleaban públicamente los dos, se hicieron demandas mutuas, se amenazaban públicamente, hablaban incluso de los hijos. Yo me acuerdo que en una entrevista en El Valor de la Verdad, incluso donde Vania Bludau dijo que, otra ex de Cristian Domínguez dijo que él era un hoyuquito y se burlaron teniendo un hoyuco en la mano y la tarazona le dio la razón. Un recurso bastante bajo de, típica de las mujeres despechadas, ¿no? Burlarse de algo que saben que no es cierto, pero dejar, tratar de dejar en ridículo a la persona que no las empelotó. Y esto es lo que estas dos hicieron. A ver, ahora, ¿y ahora? ¿Ahora le dirá igual hoyuco? ¿Qué mujer está contenta con un hoyuco? ¿No? Un hoyuco se supone que vas a estar tanto tiempo con un hoyuco. No te pases, pues. Pero recordémosle todas esas cosas. Y cuando iba con su calzón en plástico, así su calzón, al set de televisión, ¿no? Se fue al programa de Beto Ortiz con su calzón. Y Beto Ortiz lo sacó de la bolsa y lo mostró. O sea, ella era su trofeo. Acuérdate, Carla Tarazona, ya después de eso, darte besos con ese hombre, eso es algo que ni siquiera los guionistas de la mejor telenovela peruana lo hubieran podido imaginar. Pero antes de esta atmósfera de reconciliación, estos dos no se podían ver, pues todo terminó tan mal, con mentiras, desilusión y engaño, que Carla, cada vez que podía, arremetía contra la nariz más chingüengüenchona de la cumbia. A ver, recibe lo yuquito, por favor. Toma lo yuquito. ¿Es conforme? ¿Es conforme, señora Tarazona? Conforme, señorita Bania. ¡Ah, su madre! Lo dije, lo dije. Públicamente junto a Bania, la otra ex de Domínguez, le dieron un golpe bajo, dándole en su orgullo masculino. Carla no tenía contemplaciones para hablar de Cristian. Recordemos que se casaron simbólicamente, tuvieron un hijo, y el final de su idilio llegó cuando él empezó a bailar para el programa de Gise, y se volvió uña y mugre con Chabelita. Carla destapó la infidelidad al encontrar la más íntima de las prendas en el auto de Domínguez, que no tuvo reparo en mostrarla a nivel nacional. ¿Encontraste un calzón de Chabelita en la mochila de Cristian? Sí. ¿Todo bien con mostrar el calzón siempre que sea? Está guardadito, no se ve bonito tampoco. Es azul, ¿no? Ahí está. Estamos enseñando literalmente las prendas íntimas para si estuvieras viéndome ahora. Si eres tan fresca para dejarla en una maleta, ¿qué te puedo decir? Asume lo que te toca asumir. La gente que me conoce sabe muy bien que a mí nunca me han catalogado ni de infiel ni de mentiroso. Una guerra sin cuartel, donde Carla no se cansaba de decir en televisión que Cristian Domínguez le había sacado la vuelta. Chabelita fue su saco de box, y esta bronca llegó más allá cuando empezaron a poner a su hijo al medio. Cuando el cumbiambero no quiso cumplir con la pensión que le pidió Carla. El tema en discusión no es que se compre en casa, Carla, porque como lo dije, tiene todo el derecho si trabajas, para eso es, ¿no? Uno como mamá vive el día a día ello. Yo no me imagino, por ejemplo, irme de mi casa tres días sin estar pensando en mis hijos, llamándolos, extrañándolos, si me voy de viaje. Pero ¿por qué cuando dices plata 50-50? ¿Y por qué ahora no peleamos y decimos ya, pues 50-50? Pero jamás voy a permitir que me tiende o me insinúe que soy un mal padre, porque ahí es la primera gota que derrama. Y yo puedo hablar mil cosas, ¿ok? Y si esto no para, correcto, por mi madre lo voy a hacer, ¿me entiendes? Porque eso que se dice que fue por infidelidad, ella sabe perfectamente que no fue así, ¿bien? Ella sabe perfectamente por qué fueron. Y si va a llegar el punto que tengan que decir por qué determinó, y decir mucho más cosas para que eso cambie, y te puedo asegurar que esta figura que está cambiando, cambiará por completo, ¿ok? No me busque más, porque todo tiene un límite. Broncasa que no solo era la novela del día a día en los programas de espectáculos en el 2017, sino que llegó a instancias mayores, porque Cristian demandó a Carla para ponerle freno a sus declaraciones. Quieras o no, ese es un maltrato psicológico también, y encima, fuera de eso, es el tema de los juicios. Ambos me denunciaron por maltrato psicológico, ambos me denunciaron por difamación, y él me denunció por chantaje. Del amor que alguna vez se tuvieron, en ese 2017, solo quedaba odio. No se podían ver. El preguntarle al uno por el otro, era sinónimo de destrucción, y siempre las palabras hirientes salieron a flote, como cuando Domínguez se expresó de los hijos de Carla Tarazona. En el día uno, yo adopté a toda esa gente, toda su familia la adopté, y no solamente yo, sino también mi familia, ¿ok? Como nietos, como sobrinos, como tíos, y ustedes lo saben, le di una familia numerosa y grande que es mi familia. ¿Qué puedes esperar de una persona que se expresa de esa forma, de unos niños, que le entregaron su corazón puro? Eso es una persona que definitivamente no quiere a nadie. Tarazona se escudó en que ella se expresaba de Cristian como una persona infiel, por todo lo que se había ventilado del final de su relación, y él, sin el menor descaro, describía a su ex esposa simbólica como una persona frívola. Por eso yo me baso siempre, cuando hablo o hago comentarios, me baso siempre en cosas que han salido, como por ejemplo, los videos de los viajes, el registro migratorio, el lampay comiendo pollo en el carro, qué viajecito acá, qué viajecito allá. El tiempo, ustedes se han dado cuenta, es más certera, más certera, hasta el punto de decir me engañó, ¿correcto? Bien. Todo esto es por dinero, todo esto es por plata, ¿correcto? Todo esto es por facturar, por plata, ¿correcto? Todo esto es por facturar, ¿ok? A costillas mías, porque si no lo vas hablando de mí, no son de ningún lado. Las pullas que se lanzaron tuvieron un momento álgido, cuando estuvieron cara a cara, y un programa los forzó a que empiecen a llevarse bien. Todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida, pero no fue la forma, y tú lo sabes, Cristian. Espero que tus disculpas sean de corazón. La demanda de Cristian fue desestimada, Carla fue absuelta del delito contra el honor, injuria, y difamación. No sabemos en qué momento dejaron de odiarse tanto, pero su reconciliación de padres mejoró, y hoy, como vemos, es tan puro piquito, y ahora que Naricitas está divorciado, por ahí, que se casan. Miren ustedes, todo lo que se decían, y eso, que hay un montón de cosas más, porque ella aparecía llorando en los programas de televisión, reclamando, hablando de la Chabelita, pero hasta más no poder, porque claro, la Chabelita le había serruchado el piso, y eso sí fue cierto, la Chabelita, pues ellos decían, él defendía a la Chabelita ardorosamente en aquellas épocas, diciendo que no, que eso no había sido así, pero todos sabíamos que cuando él concursaba en el programa de la Gisela Valcárcel, ahí conoció a la Chabelita, que era su bailarina, Carla Tarazón acababa de tener a su bebé, fruto de su relación con Cristian Domínguez, y ella llevaba al bebé recién nacido para acompañarlo en las prácticas, en los ensayos, y cuando ellos ya estaban, y cuando ella estaba cuidando al bebé, pues ellos se daban sus escapaditas, claro, nosotros, me acuerdo con aquella vez, pudimos ver incluso las salidas del país, de ella en un viaje que había viajado a Chile, toda la historia está, o sea, negarlo ya de parte de él, pero ahora, después de pasado tanto tiempo, cuando ella ya debió de haber cortado esa relación, esa dependencia emocional con aquella relación tan tóxica, tortuosa que tuvo con él, pues ahora justamente es la primera en darle la bienvenida a su casa cuando él se separa, y además, no es que se separó por nada, es que se separó de manera escandalosa, porque en este programa descubrimos que él usaba su auto como si fuera un hotel, un hotel al paso, y traicionaba la confianza de su pareja, Pamela Franco. Así que, hay que estar bien mal emocionalmente, y de verdad necesitar terapia urgente para hacer lo que Carla Tarazona en estos momentos, convertirse en una mujer, en una relación tóxica, e ilusionarse con alguien que no es confiable, con alguien que ya sabemos cómo se comporta, y cómo traiciona, y que no es capaz de serle fiel, ni siquiera a él mismo. Vámonos a un corte, ¿verdad? Vámonos a un corte, y venimos con Curvi y a Vicencio, el ex amigo de Carla Tarazona, que nos habla de este tema, y nos dice, yo ya lo sabía, lo que yo dije era cierto, es cierto, casi todos ya lo habíamos dicho, pero las pruebas estuvieron aquí ayer, cuando transmitimos ese beso. Hoy, además, las declaraciones de los dos, más frescos que una lechuga, los dos se aprendieron el mismo guión, los dos salieron a decir exactamente lo mismo, no le hacemos daño a nadie, estamos solteros, así, y, 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 Y...